¡Suscríbete al canal! Ven a encontrarte, acércate y verás Ahora vas a ver, voy a vengarme porque te llevaste a mi mujer ¡La china yo potezuda! Sí, te la llevaste y ahora vas a saber mi vengancha ¡Ya! Yo no te tener miedo chino, chuche tu madre Y ahora vas a ver, hacerle brotar el nudo mortadela ¡Esto duele! Te voy a dar y enseñar la técnica ¡Del yaquelico! ¡Ya! 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 ¿Ya qué, pues? ¡Ay, yaquelico! ¡Tres garrotazos! ¡Esa movida es conflictiva! ¡Ponte pilas, Guillermo! ¡Eres saco, 324! ¡A esas people! ¡Tres garrotazos! ¡Tú no quieres que te mimes lo que tú quieres! ¡Tres garrotazos! ¡Tres garrotazos! ¡Garrotazos!